Chema Urquijo, buenos días, buen día. Buen día, Egunan. Ha sido usted muchas cosas, miembro activo desde hace muchos años de Gesto por la Paz, ha sido director de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, ha sido asesor de la Oficina de Atención a las Víctimas. Hace cinco años que ETA no mata. ¿Podemos decir que no lo volverá a hacer nunca más? Sí, yo creo que sí, que se puede afirmar con rotundidad. Hay que tener en cuenta que el terrorismo ha subsistido tantos años porque ha tenido un apoyo social importante en la sociedad vasca. Y ya ese sector relevante de la sociedad vasca que apoyaba la estrategia de la violencia ha optado en su inmensa mayoría por las vías pacíficas y democráticas. Y esto es una vía irreversible. ¿Pero qué podemos, o qué debe pasar para poder pasar página definitivamente, para poder decir, hay una entrega de armas, hay algo que nos permita decir, ya está, se acabó? No, yo creo que el final será un final imperfecto. No será un final desordenados con una entrega de armas, con fotografía, ni con un, probablemente igual, tal vez hasta ni un acto de disolución de la organización armada. Probablemente la paz sea esto. La paz sea simplemente el que ya no se habla de ETA, la gente ya no se acuerda de ETA. Lo que sí es verdad es que es imprescindible el tema de la memoria. La memoria de lo sucedido, la memoria de las injusticias a las que nos ha conducido la violencia y el recuerdo, por tanto, de las víctimas y el respeto de sus derechos. Usted fue impulsor de unos encuentros entre familiares y ETA, unos encuentros que se hicieron durante un tiempo pero que se dejaron de hacer. ¿A quién sirvieron más? ¿A los ETA o ETA o a los familiares de víctimas o a las víctimas? Es difícil saber a quién más, pero no es tan difícil afirmar que a todos ellos les sirvió. En ocasiones las víctimas que participaron no creían que iban a obtener el beneficio personal o la satisfacción personal de participar en un encuentro como ese. Se llevaron una sorpresa cuando después del encuentro experimentaron una sensación de bienestar y de paz interna que no podían haber imaginado al principio. Y con respecto a los presos, contribuyó de una forma notable a esa reflexión autocrítica que ellos ya venían haciendo con antelación. Y el tener delante a la persona que había sufrido, a personas que habían sufrido sus actos violentos, yo creo que les ayudó para ser conscientes de la maldad de lo que habían hecho. ¿Tendría que haber más, por tanto? Bueno, lo que tendría que haber es la posibilidad de que hubiera más en el caso de que hubiera presos que quisieran participar en este programa y víctimas que también quisieran hacerlo. Es decir, si hay gente, presos o víctimas que quieren hablar entre ellos, yo creo que hay que posibilitar que eso se pueda llevar a cabo. No se debe impedir. Es decir, conscientes de que es un programa minoritario porque obviamente no todas las víctimas están ni quieren participar en encuentros de estas características ni tampoco todos los presos han hecho ese proceso de arrepentimiento que les pueda conducir a encontrarse con una víctima. Es la tercera vez que viene a Mallorca y sus visitas siempre han ido ligadas al terrorismo, especialmente a los atentados de Palma Nova. Sí, efectivamente. La primera vez, era la primera vez que yo venía a Palma de Mallorca, fue mes y pico después del atentado en el que murieron los dos guardias civiles. Estuvimos con la familia de Diego Salvá, con los padres, y la segunda vez fue un acto de homenaje que se organizó con motivo del tercer aniversario del atentado que lo organizó además la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas. Así que, efectivamente. Parecía que Mallorca no sería nunca, o eso, habíamos creído durante años escenario de un atentado terrorista, pero también lo fue. De la misma manera que en la propia sociedad vasca había gente que no creía jamás que le podía tocar el terrorismo y, sin embargo, hubo un momento en el que también le tocó. Y ese es el momento en el que hay gente que se moviliza y hay gente que se hace más consciente. Lamentablemente, el terrorismo ha llevado su maldad, su crueldad, su dolor, no solamente a casi todas las partes de España, sino también a casi todas las partes de la propia sociedad vasca. Hoy, ahora, hablaremos en el plató, dentro de unas horas, de si se puede perdonar a un terrorista. Y lo hablaremos con víctimas. Evidentemente, esta es una pregunta que es o que tiene diferentes visiones en función del puesto que aún no le ha tocado ocupar. Sí, y yo no hablaré en este caso por... No será mi propia opinión la que exprese, sino mi opinión en cuanto a testigo de víctimas que han perdonado. Y que yo sé que han perdonado y que han expresado públicamente ese perdón. Pero es verdad que han perdonado porque les han pedido perdón, que es un elemento fundamental. El perdón es un acto muy privado, muy íntimo, que no se puede exigir a ninguna víctima y que merece respeto por parte de todo el mundo. Chema, hasta dentro de un rato. ¡Gracias! ¡Gracias!